Hola amigos, bienvenido a su canal Impacto El Salvador cada uno de ustedes sea cordialmente bienvenido a un video más gracias por estar acá, muy amable de su parte de antemano te vamos a pedir que nos regales un like para este video de esa forma nos ayudará muchísimo este canal y si aún no has visto las noticias de ayer, de entero o de ahora te invitamos que revises el respetorio de videos que tenemos para que te des cuenta del acontecer nacional y de la coyuntura política en la actualidad en nuestro querido país El Salvador bienvenido a su canal Impacto y si no está suscrito, suscríbanse bueno señores, politólogo, cartas de la oposición solo hablan disparate, entregar cumas y capiruchos es una de las promesas de los candidatos además se presentan como salvadores del país el politólogo Oscar Martínez Peñate aseguró que los candidatos presidenciales de la oposición al no contar con un buen plan de gobierno para ofrecer al electorado se dedican a hablar disparates, incoherencias y absurdos a los candidatos de la oposición política deberían hacerles exámenes psicológicos y psiquiáticos con tantos disparates, incoherencias, absurdos que han dicho, escribió Martínez Peña Nieto en su, no, solo se llama Martínez Peña Peñate, en su cuenta X en octubre en octubre pasado una actividad proselitista que desarrolló Joel Sánchez como candidato a la presidencia de Arena en San Miguel se viralizó en un video de redes sociales mostrando al aspirante tricolor cuando entregaba a un joven cuma luego de expresar que las computadoras y las tabletas que daba el gobierno del presidente Bukele solo son para estudiantes del centro escolar público anden de plantoso démele una cuma al muchacho a darle con todo dijo el señor Joel Sánchez no te vayas a salir cortando los dedos manifestó Joel Sánchez al joven una vez que recibió la herramienta propia para la agricultura en tanto Manuel Flores aspirante a la presidencia por el FMLN expresó ese mismo mes en un video publicado en la misma red social su deseo de que la niñez retome a los juegos de antaño capirucho, trompo y chibola para evitarles que se adentren en el mundo de desarrollo de la tecnología a nuestros niños hay que darles capirucho no un celular hay que enseñarles a jugar que nuestra gente aprendió hace miles de años afirmó el candidato rojo mientras jugaba con el capirucho el candidato presidencial de nuestro tiempo Luis Parada dijo este mes en una entrevista virtual que participaba en los comicios del 4 de febrero próximo para evitar un estallido social como el vivido en El Salvador el siglo pasado que lo llevó a un enfrentamiento armado como parte de hace más de una década bueno ahí podemos ver por los salvadoreños las tres propuestas de estos opositores y candidatos presidenciales que solo hablan pura babosada ahora bien aquí tenemos también la entrevista donde dice Joel o mejor dicho con el análisis con José Valdés que fue más fácil para Bukele enfrentarse a las pandillas que a las mafias políticas vamos a ver lo que dice acá José Valdés bueno de verdad que eso creo que fue lo más interesante en el momento que dice en El Salvador no está en peligro la democracia porque nunca ha existido que bueno que lo reconozca de verdad que es lo que hemos estado luchando para que la sociedad en general bueno creo que la sociedad en general lo entiende pero estos pequeños sectores de oposición no terminan de entenderlo por sus ideas viejas que les han vendido y que se siguen creyendo de que la democracia pues existe y etc y yo le respondí hace poco a un mal llamado periodista que es como ellos que decían que vendían noticias de verdad pero era una falsedad de la que vendían por otras partes y bajo el agua metían ahí algunas falsedades también en esas noticias que ellos decían que vendían de verdad y es que eso es lo que no terminan de entender ellos que la democracia nunca ha existido en el país lo que te decía es letra muerta ha sido letra muerta y estamos trabajando y pasando ese proceso de transición para que realmente se cumpla esta democracia yo lo he dicho varias veces acá en el programa al Salvador le conviene una posición pero propositiva una que de verdad diga lo que estamos haciendo está bien pero lo podemos hacer aún mejor etcétera y lo del partido hegemónico imagínate que si el Salvador al final define los salvadoreños como tal definimos que en este momento de la historia en el Salvador no existen actores políticos que tengan la suficiente capacidad de representar un sector distinto o una visión distinta de país no es culpa de los salvadoreños no es culpa de la mayoría de salvadoreños es culpa de estas mismas opciones que no han sabido desempeñar un papel dentro de la vida política del Salvador y simplemente por el hecho de la pluralidad como tal eso no implica que vos necesites un camarógrafo y pongas al primero que se ponga enfrente vos querés alguien capacitado de hacer su trabajo alguien que te aporte alguien que te abone al trabajo pero no solo por el hecho de que necesites un camarógrafo lo vas a poner solo porque ni modo o sea solo ponete aquí y mirá que no se apague es lo mínimo que podrías hacer y de paso te va a preguntar mire no sé si se apagó entonces no puedes hacer eso con una sociedad entera o sea ahí está José Valdés dice que bueno que la oposición reconozca que la sociedad en general lo entiende pero estos pequeños sectores oposición exacto porque la oposición no entiende lo que está viviendo nuestro querido país El Salvador simplemente porque son torpes y porque nunca les interesó lo que el pueblo pedía por muchas décadas por tres y yendo a lo más seguro 30 años nunca les importó el sentir de la población nunca les importó poner a unos ministros con valor en su gabinete que trabajaran arduamente para el país y por el país y por el pueblo si nos vamos a recordar los ministros anteriores podemos ver a unos ministros chaveleados que sólo aparecían en las cámaras bien bonitos bien pintaditos bien trajeados y dando entrevistas demagogas mentirosas dando respuestas maquilladas para engañar a la población pero ahora incluyendo en la oposición recuerdo que el señor este que se llama Johnny Wright del partido pierdo el tiempo en una asamblea en una plenaria dijo reconozco que el país ha cambiado para bien aunque los métodos no los comparto pero reconozco que el país ha cambiado o sea la oposición aceptando que nuestro país ha cambiado gracias a la valentía de un presidente y de sus ministros que se han puesto al pie del cañón ahora tenemos otro verdad acá veamos otro videíto miren entonces el presidente en aquel momento como alcalde se enfrenta a la misma mafia primero a la de arena y luego a la de su mismo partido y todos los salvadoreños observando se está enfrentando a los mismos partidos políticos a los que tienen la mayoría en la asamblea legislativa al mismo presidente de la república y a todos en general entonces ahí la gente viene y le da ese voto de confianza y dice no este tipo o sea de verdad uno hace lo que dice y debería ser lo normal pues que si nosotros decimos algo hacerlo y luego dice la gente bueno se está enfrentando a estas mafias y de verdad quienes nos han traído los enormes problemas de este país han sido ARENA y el FMLN y esta persona se está enfrentando a ellos entonces yo quiero ser parte del enfrentamiento que esta persona tiene con estos partidos políticos vamos a las elecciones él se tira como candidato el pueblo lo respalda y vence ARENA y al FMLN y viene este terrible descalabro político en la sociedad salvadoreña el terremoto que decían ellos pero si es que realmente no era un terremoto era una pequeña varita que solamente tenías que moverla para que todo se cayera y luego viene y se enfrenta a las pandillas se había enfrentado primero a la peor de las mafias del Salvador los partidos políticos y yo creo que incluso hasta fue más fácil para él enfrentarse a las pandillas o sea ya tenía el respaldo de la población o sea eran más peligrosas las mafias políticas crees tú por supuesto por supuesto que las mismas pandillas exactamente por supuesto te lo puedo asegurar entonces bueno los grupos de pandillas se timaron a los dos partidos políticos más importantes de este país te digo se los timaron porque le sacaron billetes y hasta lo grabaron y después y después hasta ellos mismos filtraron esos videos a sus fuentes periodísticas con las que acostumbraban tener comunicación pero ellos eran el candado si no quitabas a esa mafia primero no podías enfrentarte a los demás o sea que lo que pasó en el 2021 que hizo el pueblo salvadoreño de quitarle poder a las mafias políticas que tú denominas como mafias políticas de la asamblea legislativa era parte de el camino el mecanismo la llave para poder para poder erradicar las pandillas exacto que fuerte es que no podía ser de otra forma estrategia los políticos durmiendo en la misma cama con los pandillas y lo hablamos en un análisis la vez pasada y te dije imagínate que Arena prefirió negociar con las pandillas antes que negociar con el FMLN y el FMLN prefirió negociar con las pandillas antes que con Arena entonces el pueblo observante de todo esto sabio como tú bien lo has dicho dice no él se ha enfrentado a estas mafias políticas y ahora hemos visto que se ha enfrentado y ha derrotado a las pandillas recuerdo cuando el presidente Nayib Bukele cuando las pandillas empezaron en ese día gris de marzo y que mataron más de 80 personas recuerdo que ese día el presidente Nayib Bukele frente a un gran batallón de la Fuerza Armada dijo esto lo van a pagar caro lo que hicieron dijo lo van a pagar caro si nunca habían visto la fuerza del Estado ahora la van a ver vamos a ir tras de ustedes y los vamos capturar y el presidente dijo le mando este mensaje dijo el presidente le mando este mensaje a las pandillas que lo que acaban de hacer lo van a pagar caro el peor error que hicieron fue haber tocado al pueblo y el pueblo no se toca increíble como un presidente con valentía sacó pecho o salió a dar la cara por el pueblo que que bonito hubiera sido que los gobiernos de arena y el FMLN hubieran sido contundentes no solo en las palabras sino en los hechos porque del hecho del dicho al hecho hay mucho estrecho dice el dicho el presidente mandó un mensaje contundente y actuó contundentemente o sea dicho y hecho fueron cumplidos y fue así como el presidente de la república Nayib Bukele enfrentó a las pandillas y no les dio tregua e iba asfixiando poco a poco su suministro de dinero el chorrito de donde obtenían dinero y era su fortaleza para comprar armamento o para escapar todas las fronteras del salvador fueron blindadas donde dijo el presidente nadie va a escapar del salvador ahora en la actualidad tenemos un país diferente un país que todo latinoamérica lo mira y lo aplaude e incluso dicen queremos un presidente como el presidente de la república Nayib Bukele queremos un presidente con valor un presidente que ame su pueblo un presidente que ponga por delante los intereses de un pueblo y no los intereses de unos pocos ya que recordemos que aquí van intereses de por medio si se atacaba la criminalidad pues se les acababa el negocio aquellos que tenían ventas de armas aquellos que tenían servicios de seguridad aquellos incluso que tenían funeraria aquellos que tenían ventas de caja aquellos que daban servicios funerarios era un negocio redondo dijo el presidente Nayib Bukele hasta la panadería ponían pues era un negocio redondo pero llegó el presidente de la república y cambió todo también tenemos declaraciones del pastor Toby y veamos lo que dijo correspondiente a esta asamblea que tenemos actualmente han aplicado a través de decretos en estos tres años y han rendido cuentas anunciando un presupuesto para el 20-24 con una reducción significativa porque los diputados bajan de 84 a 60 correcto que más podemos pedir yo solo le digo a las personas cuando la situación financiera se pone mal en nuestros hogares aprendamos a vivir con menos y es algo que tenemos que practicar muchos hoy que es la austeridad en todo sentido y cuando veo personas que se preocupan en general no importa el partido que representen dentro de la asamblea para poder hacerlo a mi me alegra no comparto no comparto el hecho de que para llegar a este punto tengamos que denigrarnos los unos a los otros eso si creo que no es por ahí la cosa no estoy me encantó cuando el presidente le dijo a uno de ellos pare si quiere discutir algo hágalo con nosotros no ataque al pueblo salvadoreño me pareció bien atinado pero dentro de todo lo que podemos ver a lo largo de este año en mi opinión personal como Edgar López Bertrán me parece pues buenos puntos las aprobaciones han sido infinitas sin la ayuda y la respaldo de los de la oposición el botón del no eso me llama la atención ahí estaban criticándose y estoy tratando de medir mis palabras para no causar problemas con nadie pero era una cosa es una oposición a todos es una oposición extrema es una oposición estéril eso preocupa sabe yo tengo personas así en mi equipo de trabajo y por eso los entiendo porque yo llego con alguna idea que tal vez va a ser innovadora tal vez va a ser un fracaso no lo sé pero nunca me han dicho probemos pastor no fíjese que quiero traer a fulano encargado de tal área no él tiene este problema mire yo quiero implementar esto no bien para mí es necesario que conozcan la visión del país porque si yo no conozco la visión que tiene el país entonces no voy a probar nada que sea conveniente a esa visión estoy seguro que si leyeran un poco más y se interesaran un poco más en asistir a las comisiones y darle el tiempo necesario a esa lectura probablemente tendríamos algunos SIS aunque como ellos mismos se dicen yo no lo necesito yo creo que todos son necesarios pero los que están hoy por hoy pero si es importante entender que llevamos una visión estamos estrenando país estamos en una primavera y digo hey señor que bueno y venimos de un invierno o estamos en un invierno o tenemos hemos atravesado buenos días muy helados pastor correcto correcto ahora el trabajo legislativo no ha terminado usted habló de 3 mil leyes aprobadas la pregunta es hagamos la estadística 3 mil decretos hagamos la estadística de cuántos de ellos participaron no diciendo no simplemente haciendo propuestas y siempre eso le he dicho mire José Luis usted me puede decir una cosa y yo le voy a decir mire José fíjese que no pero mire yo le propongo ok vamos a la mesa de negociación a donde podemos llegar para beneficio de todos no de mi bandera no de mi campaña no de mi partido sino vaya ahí le hablan a la Claudia Ortiz ahí le hablan a los diputados de arena y del FMLN Marlene Funes Jaime Guevara Dina Argueta Ana Belloso verdad Rosa Romero Marcela Villatoros César Reyes como se llama la otra señora Olga Ostorga no sé cómo que se llama ahí les hablan que son una oposición estéril estéril perdón una oposición que a todos dicen no a los diputados de nuevas ideas los tildan como los pucha botones o acaso ellos no puchan el botón para decir no bien ilógico verdad los pucha botones dicen y ellos telepáticamente le dicen a la máquina mira pucha no ellos también son pucha botones solo que aquellos puchan botones para beneficio del pueblo y estos son los pucha botones que puchan no para oponerse al desarrollo y a lo que pide el pueblo salvadoreño señores la oposición cerró filas hicieron un solo grupo para hacer un frente ante el gobierno y el presidente Nayib Bukele sin saber que ellos mismos se están poniendo la soga en el cuello que todos sus ataques o aquellas difamaciones que dan contra el gobierno o la asamblea no han tenido cabida de incidencia en la población la población no los cree al contrario ellos mismos están cosechando lo que están sembrando verdad ellos han sembrado durante todo este tiempo como le puedo decir han cosechado no la importancia a la tranquilidad y la paz que vive el pueblo no les ha interesado el sentimiento del pueblo entonces el pueblo se la regresa con desprecio con odio y que el pueblo esté impaciente porque se llega en 2024 ¿me entiendes? la gente dice no quiero saber nada de arena no quiero saber nada de la FMLN no quiero saber nada de vamos de nuestro tiempo yo lo único que quiero es votar por nuevas ideas y por el presidente Nayib Buqueri y los demás que coman chucho y que coman mucho bueno sigamos escuchando las declaraciones del pastor Toby donde vieron que les dijo una oposición estéril vaya babosa ya van a libertándoselo lo van a criticar ya me los puedo vamos a ver que todos salgamos bendecidos yo escuché esto de mi padre lo he repetido muchas veces hay batallas que para ganarlas hay que perderlas y ahí hay que perder el orgullo la soberbia eso no tiene lugar ahí no en la asamblea legislativa pero respeto cada quien es dueño de sus palabras responsable de lo que dice y de lo que no dice usted invoca a su padre y sé que ha habido un aniversario más sí hombre parece mentira y usted lo ha invocado en el púlpito y hace falta está tan presente que usted enciende la radio y escucha los mismos regaños que estamos acostumbrados a oír y eso como que lo tiene presente en nuestra psiquis y luego en cuanto a la visión de la institución hemos respetado en medios lo que ahí se está haciendo predicación continua radio y tele los ministerios de la calle y todo eso y esto ha aplicado siempre dar lo mejor y es que ayuda y que hacen falta y más cuando y no sé creo que usted o su papá creo que México tiene algo parecido y espero poder ver en las grandes empresas del Salvador esos requisitos también cumplidos nosotros nos visitan seguido nos visitan de la alcaldía nos visitan del ministerio de trabajo nos visitan del ministerio de salud nos visitan de hacienda y nos ha tocado adaptarnos a los tiempos y yo lo mencionaba en otro programa de un buen amigo él decía miren las reglas han cambiado las reglas hoy nos están obligando a cumplir las reglas es a respetarlas y al final no se da cuenta que es para el bienestar de todos me dio mucha alegría conocer ese programa de las tres ambulancias creo que son tres no estoy seguro de esto aéreas aéreas y que ya están trabajando ya han hecho traslados desde Santana a San Salvador y claro la persona que no le gusta el desarrollo que critica tal vez al actual gobierno no logra entender los beneficios hasta que le toque a él o a ella Dios no quiera utilizar esos servicios quiero citar la Biblia en el Evangelio de Lucas que habla algo muy importante José Luis y es el corazón del hombre y ese texto lo ocupé para predicar un sermón hace poco y decía el hombre bueno del buen corazón saca lo bueno y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo de la abundancia del corazón no fue miércoles de amigos por ahí fue esto es una serie una serie de programas bueno ahí están unas declaraciones del pastor Toby verdad donde sí mucha gente e incluso vi en las redes sociales mucha gente que no era del Salvador que eran de otros países que dice que orgullo que orgullo tener a ese presidente que orgullo tener a Nayib que le incluso un colombiano me mandó un audio no sé si me pongo a buscarlo ahorita no lo encuentro pero ese colombiano me dijo David tienen un presidente que vale oro en Colombia no tenemos eso déjame ver si lo logro vamos a ver ya se me pido cuál es el déjame ver si me sale a ver si me sale el audio porque fue un colombiano que me mandó el audio donde me decía que quisiera tener un presidente como el que nosotros tenemos en Colombia pero ya me olvido cuál es el bueno no si me pongo a buscarlo no lo voy a encontrar pero bueno ahí está déjeme su comentario correspondiente a todo lo que le hemos enseñado lo que dicen los politólogos sobre las propuestas pírricas de Luis Parada de Joel Sánchez de Chino Flores y lo que dijo José Valdés correspondiente que el presidente se enfrentó a la mafia o a las a las a la pandilla y que hay cierta oposición que que acepta los cambios en nuestro querido país El Salvador y lo que dijo aquí el pastor correspondiente a la oposición estéril recuerden que tengo mi segundo canal que se llama La Neta SB hace poquito subimos hice un en vivo que se tituló aparece Rubén Zamora con su hija en Estados Unidos ahí lo puedes ver es de gratis y es de choto búscame en mi segundo canal La Neta SB no te lo puedes perder así que ahí te espero por los salvadoreños búscame que es de gratis y es de choto verdad ahí va a poder ver todo lo que hablamos mostramos la foto y otros aspectos correspondientes al señor Rubén Zamora nos vemos recuerda La Neta SB nos vemos en otro video y salud nos vemos pueblo ¡Suscríbete al canal!